hola bienvenidos aquí estamos en balloons t6 pues la verdad estaba probando este tower defense y es una pasada fijaos aquí los he puesto en diferentes partidas bueno esta es una misma partida como va evolucionando y es que madre mía una pasada de juego el mejor tower defense que he probado mira 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 menuda locura pues encima esto puede subir de nivel cada uno tiene un nivel tope pero se va desbloqueando necesitas ganar experiencia para así evolucionando lo produjo es una auténtica pasada y ahora aquí ya estoy en la ronda 60 y ahora la cantidad de clavos que sale madre mía claro luego eso sube de nivel incluso hay unas torretas que producen oro y todo eso si os interesa que subamos más vídeos de este estilo decídmelo en los comentarios fíjate ese armatosto ese globo si que es difícil de pero fijaos aquí ya hay mucho mucho más personal y una cosa que yo no me he dado cuenta pero luego os mostraré en otras partidas es que por ejemplo el francotirador se podía mejorar y es casi como un ametrallador es buenísimo una cosa que yo no sabía al principio es que los globos blindados si tienen que romper con ninjas o sea que los magos o con las púas que producen en las torretas de clavos luego también el francotirador puede desarrollarles visión nocturna o lo que sería la torreta esta de hay una torre mira justo al lado de la de oro la que pone 1200 de oro esa se mejora y directamente en un radio detectan los que están camuflados los globos y así los puedes disparar los normales mira 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 aquí ya está la ronda 87 es que me hizo una locura no me quiero ni imaginar la ronda 200 como será y también tiene el desafío está muy muy bien mira 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 a tope es que los que hay colocado son varios bombardeo los aviones pues si es que el lucha de todo lo que es muchísimo te metto dentro de tal momento mira estos son los blindados hua aquí ya nada esto ya demasiado ya que fra aquí Skill aquí sí probados al donto de tu cantante ave mira que locura como se cargan a los bloques, es la hostia, ya si los mejoras a tope no me lo quiero ni imaginar, que todavía no lo tengo desbloqueado eso, pero está muy muy bien, mira 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 una metralladora directamente, joder, y luego en este otro mapa, fijaos, este aquí, otra vez con los francotiradores, es una auténtica patada, bueno espero que os haya gustado y nada, hasta luego